Nunca habíamos visto agua en la vida, después de oír esa canción. Mulato, nos escuchábamos mulato, escuchábamos florecita rockera, tú te lo buscaste. Nos íbamos para las descargas Belmond en Margarita. Eso era la locura. Tragábamos arena, había emoción, uno veía a todas las bandas. ¿Cómo se llama? Se presentaban todas las bandas. Amigos invisibles, nacionales, internacionales. Y uno una rumba loca, nos metíamos ron con esa pepe sol. Yo no sé cómo no nos moríamos en esa verga. Ron, full hielo y un chorrito de Coca-Cola, no me lo ahogues. Ese vaso de ron puro que te sube la presión arterial. Te zampabas esa verga con tres cajas de Belmond por ese pecho. Y a bailar, florecita rockera. Tú no sabías ni quién era tu grupo. La novia tú ya buscándote por todo aquello. Mira, Fernando, suéltame, bichita. Que estoy en la descarga. O sea, que sea nuestra Margarita, se nos iba el agua. ¿Quién no sufrió en Margarita de una totona llena de arena durante dos días? Punto importante, porque el agua se iba. Siempre hubo problema del agua. Entonces uno llegaba a bañarse a los apartamentos Jorge Col. Y si usted iba en familia, porque uno siempre, gente nicha y compadre, uno siempre cuadraba con un amigo que iba con la familia. Entonces uno terminaba bañarse hasta con una abuela que uno no conocía. Y yo le preguntaba al amigo de uno, ¿por qué trajeron a la abuela? Si la abuela está en silla de ruedas y no ve. No, pero ella siente que está en la playa. Ella siente, pero ella hace así y siente. Entonces cuando se iba al agua y llegaba, todo el mundo estaba insolado y lleno de arena hasta los ojos. Y tú tenías tu muñequito llenito de arena. Las bolitas, todo eso. Y es porque ya te habías revolcado en esa arena, pero empanizado. Llegabas a la casa y cuando decían, llegó el agua. No jodas. Todo el mundo empezaba a llenar, ¿te acuerdas? Las bombonas de Coca-Cola. A llenarlas. A llenar baldes. A verga. Y eso duraba media hora. Y entonces tú eras el último, porque eras el invitado. Te metías, no jodas, de culo. Y empezabas a bañarte y quedabas siempre jabonado toda esta parte de adelante. Ya se habían gastado las bombonas de Coca-Cola, se habían gastado. Y quedaba era la jarra fría de la nevera. Tú te acuerdas, ¿verdad? Porque hay gente que se le olvida su pasado. Y tenías que restregarte con el agua helada. Yo te digo, yo no quiero que tú te acuerdes. Tu pipicito se te iba, se te desaparecía el cuerpo. Te convertía en una totona momentánea. Porque te tenías que restregar con agua fría de la nevera. Una vaina, pero una vaina loca. Pero era nuestra Margarita, era nuestra manera de divertirnos. Yo me acuerdo que yo me regresaba. Margarita prendió de fiebre siempre. Porque de bola la rumba era satánica. Un diez días de rumba loca. Tomando ron, amaneciendo todos los días. Llegaba sin voz. Mamá, me fue buenísimo. Sin plata, ni un coño de la madre. Mi mamá, yo arriesgo a la distracción que tú le das a eso. Perdiendo el tiempo allá en Margarita. Y te decía, ¿me trajiste algún perfume? Y uno sacaba un yagnaté. Te trae yagnaté. Y un tobelerón, yagnaté, era fijo de Margarita. Uno ve un yagnaté y uno ve una playa. Yagnaté, el de la tapa negra. Que siempre se caía la tapa de bajo la cama. Yagnaté, que nadie se echaba esa arena. La gente le echaba perfume a las camas con yagnaté. Y el tobelerón. Y por supuesto, la bola de queso amarilla. Suizo. Si te traían una bola grande, es que te amaban. Y luego traían como unas bolsitas donde habían unos quesitos. Si te daban un quesito, es que eras nadie, insignificante para sus vidas. Así más o menos era la repartición del cariño. Cuando uno iba a Ratán, que era la única tienda más o menos como nuestro Walmart de allá, pues. Nuestro Ratán, que era como nuestra tienda cool de allá en Margarita. Todos esos recuerdos vienen a la mente cuando uno habla de esta ciudad. Que uno jura que esta vaina es Estados Unidos. No, esta vaina es eso. Margarita, pero con presupuesto. O sea, no se va al agua. Hay autopista. Pero los gringos del norte, los que están ahorita congelados el culo. El que vive en Chicago, que está menos seguro. Yo no entiendo cómo esa gente. Mira, yo puedo querer mucho mi trabajo. Pero tú sabes lo que es. Por eso es que no se reproducen como nosotros. Bueno, no me quiero desviar del tema. Mi tema era otro. No me quiero desviar del tema. El show no ha empezado. Vuelvo. Tenemos que ser coherentes con lo que estamos. Y se fíjate tú todo lo que me has desviado. Porque hay gente muy incoherente. Y tenemos que estar coherentes con lo que queremos. Y esto me refiero a qué. Tema, punto número uno. Alicia Machado. Alicia, te hemos disculpado tantas veces. Yo sé, Alicia, que no sé. Maracay parió a Alicia, parió a Rosita, parió... Maracay parió cosas. Y tú. Alicia, yo no sé cómo disculparte ya. Porque al principio era bueno. No, el tinte quema un poco cuando se lo hacen de la raíz. Pero ya no, ni el tinte puede con eso. O sea, coño, Alicia, Alicia. Verga, Alicia, no hables más. Alicia, habla del clima. Ay, creo que va a llover. Hacía frío hoy. O sea, no hables más. Porque es que cuando... Mira, yo siempre he dicho, cuando usted vaya a opinar algo en las redes sociales, primero vea lo que dijo Alicia. Para no cagarla igual. Cagarla diferente. Siempre va a ser menos que ella, porque lo de ella es algo que sobrepasa la experiencia humana. Pero en esta oportunidad, cada vez que le da un micrófono, ya no sé qué coño pensar. Porque es una contradicción hecha a gente. Un día Trump es el jefe, lo quiero. Otro día sale con Hillary. No, es un maltratador. Me dijo Mrs. Piggy. Luego, no, me llamó Señor del Servicio. Luego sale, le voy a dar un beso en cachete. Coño, ¿quién te entiende? Pero por acá, jalala. Jalala, pero por la patilla. Loca. Loca, chico. Alicia, agarra mínimo. Métete un Red Bull, una aina de esas. Una aina. O sea, no sé qué te pasó. Entonces, ahora dice el único gobierno que no ha apoyado a Guaidó, que es México. Nosotros no tenemos nada en contra de los mexicanos. Yo no me voy a pelear nunca con el pueblo mexicano. Ellos sabrán y verán en dónde se han metido. Yo ya no voy a decir más nada porque me voy a parecer como los cubanos en el 97, que cada vez que uno venía para acá. Vean acá. Tú eres venezolano que estaba hablando allá, hace rato estaba hablando mierda allá con otra gente. Y uno que ya sabía, no, 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 de Guatemala, señor. Bueno, si conoces a algún venezolano digno que no vaya a votar por el diablo ese, ese difunto, ese, ese, que es un diablo hermano del otro diablo de allá, va a volver mierda a tu país. Y uno por dentro decía, por favor, esto es una isla, nosotros somos un país, está pegado al continente. Petróleo, cuarto productor de petróleo del mundo. Y con ese huevo nos metieron hasta qué. Y ahora estaban mandando hasta hace una semana un carajo autobusero. Y yo no tengo nada contra los autobuseros. Pero si tú quieres ser presidente, gradúate de una verga. Haz un posgrado, aprende otro idioma, al menos. Ignoranta. Porque es que en Venezuela, esta gente implementó. Gracias. Claro. Nosotros, después que nosotros, yo no me quiero adelantar, pero después que nosotros arreglemos este peo, yo tengo mis propuestas. Después que nosotros arreglemos este peo, porque ahorita no es para hablar de eso, pero después. Después, cuando ya después, o sea, cuando ya. Cuando pasé un año, dos años, así que ya, que ya uno ya se rascó, ya uno ya. Perdió los kilos, porque yo me engordé, ¿te acuerdas? En la transición me engordé. No porque me abandoné. Eso fue comer y celebrar, yo no me acuerdo de mí mismo. ¿Qué me fue? Eso fue como más o menos como agosto. No vale, eso empezó en enero. En enero. O sea, que no nos acordemos cuando ya haya pasado esto. Que la pega ya viese, sí, ya, ya, no me acuerdo. Que uno empieza a recontarse con gente. Pero tú ni que viajas en Alemania. No, me regresé. ¿Saben? Cuando todo eso pase, yo quisiera que tuviéramos algunos cambios dentro de la Constitución. Porque se han hecho muchos cambios, pero no se han hecho cambios fundamentales en cosas importantísimas. ¿Cómo qué? Como que el presidente de la República tiene que tener una carrera universitaria. Pero de bolas que sí. Nuestro presidente tiene que tener una carrera universitaria. Graduado de una carrera universitaria y por lo menos un idioma más. O sea, no puede ser que estos carajos hayan implementado la ignorancia como política. Yo soy ignorante, bruto y narco y ahí quede pinga. ¿Qué vaina es esa? O sea, nosotros, mientras más ignorante, más bruto, más hijueputa y más pelabola, más de pinga. O sea, el tipo diciendo, el Estado Margarita. Y la gente, ¡ay, qué chévere! Y yo no decía, ignorancia viajando con Martín Polar. O sea, es muy arrecho. Es muy arrecho que estos carajos hayan implementado eso como que es de pinga, que es ignorante. No. Yo, mi presidente, para mí, mi presidente es un carajo que es un carajo más arrecho que yo. Un carajo que te enseña, que te dice, mira, esto se va a hacer así, así, por esto, por esto. Un carajo graduado y un carajo con un posgrado. Porque tú vas a ser un gerente de un país entero. Tú no puedes ser un carajo que, mira, yo no sé nada para que me ayuden. Entonces, ¿qué coño haces ahí? No, porque tiene carisma. ¿Carisma es qué? Si tú tienes carisma, buscas trabajo como animador de televisión. Mira, que tú haces unos programas bellísimos. ¿Un coño? Carisma tiene la gente que hace programas de televisión. Uno confunde gente cool con presidente. No es gente cool, es gente cool. Bueno, esto no es gente ningún cool. Pero si usted quiere una gente chévere, que te ne negue, ay, qué carisma, qué ángel. Bueno, entonces, búscatelo para que anime un programa. No para que atienda un país. Porque atender un país es otro peo, necesidad de gente muriéndose, medicina. Otra cosa, que estos, por supuesto, no están para nada. Entonces, eso primero. Y segundo, segundo, porque como este huevo nos lo hemos calado todos, toditos. Pero, cuando uno, cada vez que uno veía el peo del difunto, y la gente yendo a votar por él como, 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 brudecida, como, como sí, como, como sí, como, como que los hipnotizaron a todos. Y uno decía, como unos zombies. Uno decía, ¿cómo es posible que esta gente vote? Y ustedes me van a decir, ¿cómo va a decir eso? Si eso se basa en la democracia. Una de la democracia. Pueden haber varias. No, pueden haber varias. Pueden haber la democracia tipo Johar. La democracia tipo Johar es que tú, por lo menos, para votar, tienes que tener el bachillerato aprobado. ¿De bola? ¿De bola? O sea, tú tienes que saber de historia universal. Porque si no, entonces no estamos hablando en la misma lengua. Tú no puedes decir que yo quiero votar. ¿Por qué? Pero yo soy loco y me meto piedra y voy con todo. ¿Para dónde? Para cuando tú te vas para allá, para un barranco, pero no vas a joder al país porque tú te metes piedra. ¿Por qué qué? Si un poco de gente decide meterse piedra, entonces hay que irse con ellos por un barranco. No me jodan. O sea, yo creo más en esas democracias de otros países que la gente. O sea, en una vaina como Dinamarca. Entonces la gente, coño, ¿no? La gente estudia y vaina. Y usted no estudia, usted no tiene derecho aquí a nada. ¿Usted se quiere meter piedra? Mira, aquí está toda la piedra, huélasela y ahí está el barranco. Adelante. Nadie lo va a detener. No, porque no nos jodan. Pero que no nos jodan. Porque uno siente en el país de uno y en Latinoamérica que el que se la huela la piedra, jala todo el pueblo para abajo. Y uno dice, no puede ser posible que esa gente que sale hablando por televisión, que uno lo que provoca es darle como la chola de petróleo a la suavecita. Yo sé que yo estoy diciendo, todos mis comentarios son gente de derecha. Pero ustedes, ¿qué esperan de mí? Que yo sea, que tenga algo de izquierda en mi cuerpo. Yo la derecha, la izquierda, la izquierda murió para siempre. Por eso siempre he visto por la derecha. Porque la izquierda murió. Salud. O sea, esa vaina de que no, que todo el mundo tiene la oportunidad. Espérate, yo quiero que todo el mundo tenga la oportunidad. Pero si usted se prepara para entender qué es lo que usted va a hacer en una urna de una vaina de un voto. Esto no es un voto castigo que me salió del alma. Esto tiene que ser una cosa consciencial. Estamos hablando del futuro de un país que ya sabemos que si lo jodemos, nos quedamos en país. Y entonces, ahí, pa' ver, ponemos en mi graja. Que no sé qué. ¿Tú sabes lo que es? La gente ha ido cenando para curasado. En mi puta vida yo he oído eso. Hay gente en Aruba muerta, llegando a Aruba, que no nos llegan. O sea, porque cuando tú juegas con la democracia, te quedas en el país. Y te jodiste. Y entonces después, mira, pa' que nos ayude. Y los gringos, a lo mejor lo hacen una vez ahorita. La próxima dirá, mira, papá, mira. Si tú quieres fumar piedra, fuma. Pero no jodas más. Claro, porque, por ejemplo, Argentina ha caído muchas veces en esos procesos de izquierda donde se hundan en su propio peo. Y entonces no aviste la izquierda porque la derecha maltratadora que involucra a las clases sociales. Y sale Charly García. Y Fito Pai. Y luego entonces, y el tango. Porque es como izquierda con sufrimiento, es muy fuerte. Porque tú es izquierda con un tango y la gente, no quiero levantarme de la cama. Prefiero que me lleven la sala de la izquierda. No, no, sáquenme de aquí. Es que es una pesadilla. Arrecho. Entonces, claro, llega un momento que tú dices, hay países que les gusta vivir su peo. Y esto pasa, mira, cada vez que yo voy a un país, yo llego a un país y prendo la televisión. Porque todavía en nuestros países la televisión sigue siendo un pulso importante de la opinión pública del lugar. Ya en este país, aquí la gente ni ve en televisión. Pero en Latinoamérica, yo llego a Argentina, llego a Chile y prendo la televisión. A ver, ¿qué dice la gente? Y yo recuerdo que estaba yo en Argentina y ustedes saben el caso que tiene Cristina abierto, que ya están a punto de meter la presa. El día que determinaron que le allanaran la casa, y yo estaba en Buenos Aires, le allanaron la casa a Cristina. ¡Ay, me encanta ese día! ¡Qué emoción! Están ahí, ¡Puta, qué emoción! Cuando digan, allanaron la casa de Diosdado. ¡Qué emoción! Y salió una gente para una plaza, para la plaza esa de la 9 de julio. La calle, la plaza donde está el obelisco. Y entonces salió toda la gente para allá. Y salieron las cámaras. Y entonces, ¿qué opina de la situación que está presentando la expresidenta Cristina Fernández? Ah, viste, en este momento estamos en una protesta concienzuda de lo que está pasando. No, los americanos siempre con su mala maña, viste, de meterse acá en nuestras decisiones. Quieren invadir la casa de Cristinita, pobrecita. Yo decía, el mismo puto casé. ¿Qué le importa a Donald Trump la casa de la puta Cristina Fernández de Kirchner? Todos sabemos la situación precaria de nuestro país. Y te tengo la solución tú que vives fuera de Venezuela y quieres ayudar a familiares o amigos que se encuentran en el país. Entra ya en www.farm-arx.com Ellos tienen una farmacia aquí ubicada en Miami, en Pembroke Pines. Si estás en Miami te puedes acercar, pero si vives en Francia, en Chile, en Uruguay, en Michigan, también puedes acceder a través de su página web www.farm-arx.com Le envías el recipe internacional y ellos te venden el medicamento y te lo envían directamente a Caracas, Valencia y Barquisimeto. También puedes cancelarle por CEL y por supuesto tienes que seguirlo en sus redes sociales arroba farm underscore A para que veas todas las ofertas y todo lo que pueden facilitar tu vida desde cualquier parte del mundo. Booo BOO Booo Booo BOOM Booo Booo Booo